Los subsidios de vivienda para Buenaventura continúan en su proceso de entrega con el fin de contribuir con las familias de escasos recursos que necesitan mejorar su sitio de residencia y en algunos casos terminar algún espacio inconcluso. Es una campaña con el Ministerio de Vivienda y con la administración donde vamos a otorgarle mejoramientos de vivienda a las personas vulnerables teniendo también en cuenta a las personas discapacitadas, personas de la tercera edad. Y es importante porque estamos hablando de unos mejoramientos locativos en algunos sectores de la vivienda, en algunas partes de la vivienda que pueden ser patios, puede ser baño, inclusive tratamiento de piso, también techos, que es lo último que pudimos hablar con el Ministerio para que lo puedan adecuar a las viviendas de Buenaventura. La administración distrital por medio de personal destinado para esta labor está trabajando en los barrios directamente. No hay necesidad de que puedan acercarse a la Dirección Técnica de Vivienda, la idea es que casa a casa nosotros vayamos con el equipo de trabajo de la Dirección Técnica y así mismo darles explicaciones para cómo poder ellos postularse. De igual forma, la entidad está entregando folletos donde están las indicaciones para acceder a estos recursos.